Los bombarderos estratégicos Tu-160 de Rusia han recibido nuevos misiles de crucero KH-XD Los bombarderos estratégicos rusos Tu-160 Cisne Blanco han recibido nuevos misiles de crucero KH-XD-XVD, con un alcance de más de 6.500 kilómetros, según un vídeo distribuido por el Ministerio de Defensa ruso. Misiles KH-VD con un alcance de más de 6.500 mil kilómetros, dijo el comandante de la aviación de largo alcance Sergei Kovilash. Lo dijo mientras el líder norcoreano Kim Jong-un y el ministro de Defensa Sergei Shoigu inspeccionaban el tambor de lanzamiento de misiles del bombardero estratégico Tu-160. El ministro de Defensa mostró al líder norcoreano un avión equipado con nuevos misiles en el aeródromo de Tnevichí, en Vladivostok. Anteriormente se sabía que el bombardero estratégico Tu-160 está armado con misiles de crucero KH-101 con un alcance máximo de unos 5.500 kilómetros. El Tu-160 Cisne Blanco es un bombardero supersónico estratégico portador de misiles con barrido alar variable desarrollado por la hicina de diseño de Tupolev en las décadas de 1970 y 1980. Está diseñado para atacar con armas nucleares y convencionales los objetos más importantes situados detrás de las líneas enemigas. En Rusia, el Tu-160 recibe el nombre de Cisne Blanco, o Black Jack según la codificación de la OTAN. Ahora, por decisión del presidente Vladimir Putin, se ha puesto en marcha un programa para reproducir el bombardero estratégico Tu-160 bajo la forma modernizada del Tu-160M. El primer prototipo de bombardero realizó su primer vuelo el 12 de enero de 2022. Recibió motores modernizados, equipos electrónicos de abordo y aviónica mejorados, así como nuevos sistemas de control de armamento, armas modernas y complejo de guerra electrónica. En julio, el bombardero inició un programa de pruebas estatales conjuntas llevadas a cabo por tripulaciones del Ministerio de Defensa ruso y del desarrollador. Como dijo Shoigu la semana pasada, este año se entregarán a las Fuerzas Armadas de Rusia cuatro bombarderos estratégicos Tu-160M. Los bombarderos portadores de misiles estratégicos Tu-160 fueron desarrollados y creados en la época soviética, luego fueron modernizados y mejorados. Los bombarderos Tu-160 participaron en la campaña militar en Siria y participan en la operación militar especial rusa en Ucrania. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.